Hablando con Natividad de Brest nos contaba hace un ratito sobre lo que significa el proceso de cada chico que no todos asimilan los conocimientos de manera lineal como todos como todos en la vida algunos estudian de memoria otros solamente prestan atención en clase y les sale de manera natural y después rinden como si nada hubiese pasado y hay otros que tienen que estudiar 70 horas porque no les queda y si no los subrayan no les entra y acá es lo mismo porque encima es un deporte en el que tenés que tener toda la cabeza puesta en el momento del juego toda la parte táctica y encima que eso lo saben muy pocos hablo de jugadores de primera también por sobre todo pocos saben el reglamento por eso siempre cito el mismo caso que es el de Chilaber nos puede caer nos puede caer todo lo pesado que nos puede caer Chilaber o sea si hay un tipo al que todos queremos odiar creo que los argentinos argentinos futboleros podemos señalarlo con el dedito de acusar sí pero si hay algo que el tipo tenía era que se sabía el reglamento desde el principio al fin le dijo a la Molina correte o te arranco la cabeza ya está full de media cancha para atrás ¿qué orden voy a esperar? gol a Burgos día de lluvia viento aprovechó todas la capacidad la inteligencia entonces eso también es parte de la evolución de los pibes lo que pasa es que antes los chicos jugaban nada más que al fútbol ahora no juegan nada más que al fútbol o no miran fútbol encima a cuántos tenés de eso a cuántos a cuántos has tenido de eso y cuántos tenés hoy en primera de esos que si le preguntás cómo salió no sé hoy Inglaterra Holanda no salió sí y hoy ahí sobre todo lo que es el fútbol europeo lo miran muchísimo los chicos más que nada los chicos no sé tanto los jugadores de primera cuántos siguen el fútbol hay algunos que son futboleros por naturaleza y los tenés identificados o vas escuchando que van tratando ellos y van van haciendo comentarios del partido que que se jugó a la tarde o el día anterior por eso más o menos te vas identificando quiénes son los que tenés y hay otros que no que tienen otras preferencias hay otros que están con el juego online así que este es variado es nutrido el 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 grupo así que este no te sabría decir exactamente en qué porcentaje pero que los hay lo hay sí sí generalmente los técnicos ven en en algún integrante de su plantel eh ahí sé que es el más allá de que sea el capitán o no alguien puede ser capitán y no ser el referente eh sí eh eh ¿te das cuenta enseguida quién va a ser eh tu referente dentro de la cancha? vos sabés que ahí tiene mucho que ver eh o sea se mezcla un poquito la pregunta anterior con esta eh comúnmente elijo los capitanes no solamente por su capacidad de liderazgo sino que también este que sea el ejemplo tiene que ser el que más viene entrenado el que más predispuesto está el que no se queja a la hora de mover y que te hace punta viste dice el profe vamos a las pasadas y calza las zapatillas y vamos a las pasadas este busco más que nada esa esa ese perfil de por sí eh tienen capacidad de liderazgo a través de su ejemplo entonces yo busco ese capitán después el resto lo vamos hablando y como capitán vos tendrías que le vas sugiriendo eh aspectos o fíjate que aquel lo veo medio o que no arrimate correr con él o metete en las estaciones con él eh sondealo un poco a ver qué onda y te das cuenta o te contestan mal viste o no te dan pelota o se cagan la risa viste y eso muchas veces tiene mucho que ver con el estado emocional que esté pasando lo que pasa es que hay algo que le está pasando y este vos no sabés entonces también el capitán se ocupa de eso eh el profe el ayudante yo mismo si lo puedo borrar si es una persona con la que tengo confianza voy lo abordo viste porque también para mí es importantísimo conocer el estado emocional para comprender también ciertas actitudes del jugador porque viste no todos vamos con el mismo humor todos los días o a jugar entonces vos a través del conocimiento de lo que le está pasando es donde vos lo podés ayudar a transitar ese momento o a salir o mínimamente comprenderlo viste así que este buscamos eso y este por sobre todas las cosas eh busco que sea una persona un jugador de fútbol eh no me gusta mucho que sea un jugador de pelota uno no que juega la pelota viste el capitán ¿por qué? porque el que juega la pelota es el talentoso y que no le importa después la disposición táctica ellos fluyen ahí dentro de la cancha y es lo que sale y para mí hoy día es vital eh mantener el orden táctico dentro de la cancha eh respetarlo a rajatabla porque es la única forma en que todo el grupo va a estar hablando el mismo idioma dentro de la cancha que todos estemos trabajando bajo una idea y el jugador de pelota juega lo que sale a lo que le fluye entonces es importantísimo para mí son necesarios a veces lo que no me gusta tampoco por ahí es mecanizar el juego viste trato trato siempre de que de que el jugador pueda fluir dentro de ese esquema táctico que tenemos como nos tenemos que parar cuando atacamos como tenemos que parar cuando defendemos dentro de esa armonía el jugador tiene que fluir tiene que improvisar si tiene que improvisar tiene que tener la capacidad creativa puede usar lo automatismo que trabajamos durante la semana tiene que estar nutrido tiene que tener un montón de herramientas para poder resolver las situaciones que le presenta el mismo juego así que para mí es un todo es un todo pero te digo capitán capitán para mí es el ejemplo el disciplinado el que tiene buenos hábitos y por tener eso ya es un referente por tener esas capacidades ya es un referente después el tema de hablar mandad y eso se hace eso se hace pregunto porque la última gran dicotomía en cuanto a este tipo de ejemplo se dio mientras estaba en actividad hablo del seleccionado como para poner un ejemplo que todos los pibes entienden Messi era el capital pero el jefe era más llegado por ahí estaba la la cuestión Messi agarra parece que en la cinta se le se le traspasaron genes mascherianos estoy inventando un término a lo cortázare y 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 en su actitud hasta en su actitud corporal de cómo empezar a a sacar si el picho paloma tipo Diego si en Messi yo le decía a mis hijos le digo yo yo esa actitud vos sabés que puntualmente la anoté después de que falleció Diego Maradona yo digo está poseído por el libro está poseído por el libro fíjate que ahora Messi discute Messi pelea cuando iba a hacer eso jamás hizo eso yo noté esa diferencia desde que falleció digo en adelante así que yo calculo que algo de ese de ese espíritu hay dando vuelta ahí adentro pero pero bueno que bueno que que se le dio lo 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 que buscaba no y y eso que hizo Messi vos lo habrás escuchado un montón de veces con los chicos más no eh 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 porque a Diego le toca al revés eh a Diego le toca quedar fuera de un mundial en su propia casa siendo el mejor jugador de la Argentina eh después le toca un mundial en donde sigue a Mende el fiasco fue el primer mundial en el que juega y en el que recibe más de 63 patadas recibe más de 70 en el mundial del 86 y recibió más de 80 en el mundial 90 si no hubiese existido Maradona con todos esos fouls que le hicieron algunos recuerdan a Camerún con una patada en el pecho eh Messi no hubiese llegado a ser campeón de nunca con 37 años porque el el fair play no hubiese existido no tal cual si no hubiese existido Diego eh castigado a más no poder entonces eh a veces eh que los chicos entiendan que el fútbol no nació con Messi que nació mucho tiempo antes eh y que gracias a todos esos hoy tienen la posibilidad de que que ahora dice ah no sé eh estoy trabajando en en la musculación y demás eh para tratar de llegar dentro de los años guau el único campeón del mundo con 40 años eh fue Dinosoft en el 82 eh y era arquero si no era jugador de campo esperemos a ver si lo saca eh le saca el récord pero que vaya por otro récord claro eh pero cambiamos de tema y y y ya te voy eh liberando porque sé que también ya está tu familia y demás que queda eh en natividad eh para hacer o reformulo la pregunta ¿sí? eh ¿cuál es el sueño que viene? ¿cuál es el sueño? ¿qué querés concretar próximamente? y a men de esto de edad de la ascenso inmediato pero digo vos decís mi objetivo mayor claro a mí me encantaría dirigir afuera me gustaría dirigir afuera en lo que sea sea primera sea formativa me gustaría este poder ir a otro país y transmitir este lo lo que he aprendido lo lo que sé lo que he puesto en práctica y como digo siempre nunca quedarme con eso sino siempre ir actualizándome ¿viste? porque los libritos se van actualizando se van actualizando siempre y sí mi sueño es dirigir afuera ese es mi sueño bueno el mío es ser el representante de prensa del entrenador que se vaya afuera por la duda digo olvidate olvidate y bueno obviamente que ojalá eso eso se dé pero hoy hablamos todo esto para para ir empezando a dar un cierre a a la nota y agradeciéndote el tiempo y con esto del tiempo quiero hacer una situación específica me decía Alejandro Rappo hace muy poco tiempo si querés ser ególatra la mejor manera que tenés para hacerlo es darle tiempo al otro darle de tu tiempo a otra a otra persona porque el tiempo es lo único que no me recuperamos entonces gracias por este tiempo que me das y a lo que iba era sobre lo que fue parte del principio de la charla las patas de de cada de cada una de las cosas en la casa en el deporte en el club sí y y acá en tu casa y lo decías o sea yo puedo hacer todo esto porque está mi señor ya exactamente si no no puedo como no tenés tiempo ni de estudiar no tenés tiempo de entrenar no tenés nada no existiría y menos con el complejo momento que se pasa tal cual pero aún así y todo vos tenés acá dentro todas las patas bien afirmadas sí sin duda sin duda y son la base de de lo que es uno más que nada sí este ellos yo hablando con mi familia viste ellos dicen que que por ahí este yo soy la base por cómo lo apoyo por cómo yo digo no acá la base somos todos porque este tengo a mi señora que que le digo yo siempre es mi sponsor oficial porque es la que me facilita el poder salir a entrenar el poder capacitarme este el poder haber compartido muchísimos años y muchísimo tiempo con mis hijos vos calculá que desde los cinco años yo ando atrás de ellos y con ellos en el fútbol de un lado para otro de un club a otro este y bueno y ese tiempo compartido es recontravalorable queda acá dentro este y sin duda el poder transmitirle a ellos también el tiempo que les dediqué me pone pero orgullosísimo de de que a través del deporte hayamos podido compartir años de educación y del crecimiento de ellos así que como te digo las patas están bien puestas acá gracias a Dios hace un año y monedas falleció uno de los periodistas que que más me me gustaban cuando entrevistaban en serio que fue Gerardo Rosín aparte de la admiración de cómo bancó la enfermedad que tenía estando activo su dolor era terrorífico y así todo hacía un programa de siete horas y radio y producía y demás Gerardo impuso una pregunta que siempre cuando la escuché por primera vez digo a ver cada vez que pueda la voy a hacer porque es una buena pregunta y es cuando sentiste que hiciste las cosas bien y acá te la tiro para te la pateo para los dos costados te la pateo para el lado de la cancha y para el lado de la familia creo que el de la familia lo termina de responder pero a lo mejor hay otro momento hay otra cuestión o u otra situación y sí en cuanto a la parte de vuelvo a reafirmar lo de la familia ¿no? mi hijo más grande que mi abuelo y bueno también creo que llegó esa ha mamado también el hecho de tener que capacitarse ¿viste? porque el loco si bien no siguió estudiando una carrera universitaria él hizo el curso de peluquero se capacitó también como para hacer pinturas colores reflejos viste que se cruzan ahora todas las chicas están a full con eso y no se quedó tampoco con eso también sino que abrió otra puertita más y es masajista es masajista deportivo y bueno ahí vos decís ahí se ve se ve algo de lo que uno va transmitiendo y eso ahí tengo al pollo más chico que empezó en el instituto está haciendo el profesorado de educación física está trabajando ya acá en el club con nosotros es el preparador físico de las infantiles y vos lo ves trabajar y a mi se me infla el pecho viste veo mucho de él o sea mucho de mí en él en él cómo transmite la personalidad que tiene adelante de los chicos también los trabajos que usa me encanta entonces por ese lado vos diciendo fueron aciertos fueron aciertos todo ese tiempo que le dedicamos lo que transmitimos lo que mostramos con el ejemplo de que me vieran estudiando que me vieran capacitándome que me vieran trabajando y sin duda que es recontralismo y en la parte deportiva cuando decís que hice las cosas bien me pasa muchísimo ¿sabes qué? me pasa muchísimo saber que hay jugadores que pudieron llegar o que están en clubes de AFA chicos chicos o están en el fútbol del ascenso o que han que han estado trabajando conmigo que tuve la suerte de poder dirigirlos y y me pasa cuando en la calle me encuentro chicos que tuve cuando eran chiquititos vos los ves de barba teñido de lente así medio metro más alto que vos y me dicen profe y te abrazan entonces si bien no es futbolista no llegó pero le transmití algo que lo marqué por lo menos con el afecto y eso y el reconocimiento que tengo yo de ellos es lo más lindo que me puede pasar el que me sigan reconociendo como el profe después así tengan veintipico de años es lo más y bueno amigos Bx90 estamos cerrando la nota con Natividad Bres técnico de Defensores del Cerro que está en la punta peleando el ascenso hacia la máxima categoría del fútbol cerrano y cierro con una pregunta que tiene también que ver con con otras personas hay una balada de Pablo Kol muy muy escuchada que la cantaba el turco Sanjurjo cuando hacía el espectáculo con Alejo Apo está dedicada a Maradona y en una de sus frases se dice hay fotos en el alma que no quiero borrar hay fotos en el alma que no me quiero olvidar yo vi una foto tuya con varios integrantes de tu familia y futbolísticamente yo creería que iría por ese lado pero cuál es la foto en el alma de natividad brets y también si querés patearla para los dos costados sí tengo la verdad que hay te puedo decir hay un álbum un álbum exactamente hay un álbum hay un álbum muchísima muchísima una de las principales por ahí es en la garganta del diablo con mi viejo esa es una esa es polenta después millones de fotos con mi familia están acá en lo deportivo también los grupos que me ha tocado dirigir que me ha tocado estar también hay muy lindas fotos se me cruzan un montón por la mente un montón de grupos que y hay un grupito ahora a mí que me destaca que es mi debilidad que es la quinta del cerro es un grupito de chicos que arrancaron en el fútbol conmigo en grupo universitario y bueno estuvimos allá un par de años que yo después me fui de grupo me fui a ferro a trabajar y con los años bueno me enganché acá en el cerro 2021 fue ¿no? que vos empezaste a trabajar acá bueno en el 2021 ellos se vinieron también para acá para para defensores del cerro de grupo dejaron un grupo y se vinieron para acá porque 4 o 5 chicos son de acá del barrio y estaban allá y cuando el cerro presenta categorías esos 4 o 5 se vienen para acá y por lógica arrastran los otros chicos y bueno me puso recontento me puso recontento y hoy tengo una afinidad terrible y una debilidad por ellos yo tuve la posibilidad de haberme ido este año a trabajar en Santa Marina y la rechacé por seguir con ellos la rechacé por seguir con ese grupito así que imagínate diría Alejandro Dolina en su famoso cuento a puntos de un pizcado en Flores Manuel Mandeu un día se dio cuenta de que cuando hacían el pan y queso para elegir a los jugadores se daba cuenta cada vez que era que la elección era más tardía el lugar que ocupaba en el grupo ¿no? pero a su vez también analizaba la situación desde el otro ángulo en que un día se dio cuenta de que no quería jugar con los mejores él quería jugar con sus amigos en definitiva si le tocaba perder prefería perder con los amigos y no ganar con los indeseables en este caso los pibes vuelven porque saben que quieren jugar con los amigos y no ganar con los indeseables y esa creo que debería ser otra de las caricias del fútbol exactamente pero como no me contestaste o no la pusiste dentro de ese álbum y digo porque esa foto es muy actual hay una que me llamó poderosamente la atención hace unos meses que es todos vestidos de rojo en Avellaneda con el estadio de fondo más lindo de Argentina pongamos te voy a dar la razón porque sos el entrevistado pero cuando ves esa foto que se te viene a la cabeza también sí sí fue en febrero de este año la primera o segunda fecha de la liga profesional y tuvimos la posibilidad de ir al estadio independiente y ir con mi viejo con mis hijos y con mi nieta cuatro generaciones de brest ahí en libertadores de América ese fue la foto el estado que puse sí sí no no también imagínate te infla el pecho te infla el pecho hermoso es inexplicable viste cuando hay cosas que son emocionales es difícil de sacarlas y de escribirlas pero es algo que te llena que te llena y te emociona es hermoso sí sí es que como diría Don Sacheri fan del rojo del rojo una pasión es una pasión en todo en la familia en el club en el fútbol y en el estudio así que sé que nos quedamos cortos sé que hay un montón de otras cosas que podríamos hablar pero para eso necesitamos digamos por lo menos tres o cuatro horas así que que ya la vamos a hacer y por ahí bajo otras circunstancias nada gracias Nati por ser el ególatra del momento de haberme regalado todo este tiempo y y nada lo mejor para lo que viene que se cierre bien este año y y que bueno y que en algún momento me entere de que hay algún proyecto para dirigir ahí dicen que el de Canadá o no el de Venezuela no me acuerdo qué técnico tenía que renunciar porque lo iban después de la Copa América así que por ahí ahí tenés alguna chance vamos a llamar a a te hice en serio Nati gracias gracias a vos un gusto como siempre charlar de de casi todo con vos en definitiva hablar de fútbol es hablar de la de la vida misma porque es lo mismo nosotros amigos de Sport 90 seguimos ahora con otro deporte no 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 no